Ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos estas gafas puestas? Por si las dudas, es que aquí ya hicimos un experimento de las cosas que podemos hacer para que no lloremos, pero por si las dudas, pues nos ponemos las gafitas porque vamos a picar cebolla. Esto es una nueva sección que se llama La Cocina de Aleja la Coneja. ¿Ah, sí? Sí, como el libro de Alejo el Conejo, Aleja la Coneja. Tan copietas que es, tan copietas. Bueno, les tenemos unos trucos para cortar o picar cebolla. A ver, es que hay varias formas de picar cebolla. Vamos a hacer tres formas de picar cebolla. A ver, ¿cuál es la primera? La primera, tú me vas a seguir. A ver, bueno, ¿cuál es la primera? Entonces, tienen la cebolla, la van a ubicar sobre la tabla de manera vertical, es decir, que van a hacer el corte en uno. ¿Por la raíz? Sí, por la raíz, exacto. Pero tienes que hacerlo al mismo tiempo. Yo también hago lo mismo, pero es que a mí me tocó un cuchillo muy... A ver, yo veo si este... No, ese no. No, este no sirve, claro que sí. Esta cegueta, claro, ¿cómo no vean? Eso es un cuchillo de pan. Eso es un cuchillo de pan. Ahí se ve, obviamente, que mis capacidades culinarias son nulas. Listo. Una vez tengan la cebolla partida a la mitad, van a ver que tienen los dos extremos donde está la raíz. Sí. Vamos a cortar los dos extremos. Ah, ok, o sea, cortó las raícitas. Y yo usualmente lo que hago es quitarle esta primera capa a la cebolla. ¿Y por qué, Aleja? ¿Por qué se quita la primera capa? Yo veo que todo el mundo quita esta primera capa, pero entonces mira que la mía es... Como para que quede más limpia. Súper gruesa, ya que con la cebolla toda chiquitica, ve. Bueno, listo. Y el primer corte que vamos a hacer es corte en plumas. En plumas. Este es ideal para hacer recetas como lomo salteado, salteado, perdón, para hacer ensaladas. Ok, a ver, ¿y cómo es? Yo veo primero. Entonces, tenemos la cebolla partida a la mitad, los extremos ya los cortamos y vamos a cortar de manera vertical. Ah, no, pero eso está muy pro. A ver. Y ustedes ven... Así como por la misma linecita, ¿no? Es que ya tiene una linecita. Ay, Dios mío. Y acá pueden ver las plumas. Ah, venga, pero no me salió tan mal, mire. Mira, perfecto. Ah, o sea, que quede como en las capitas, pero... Y las despegas y ya te quedó la cebolla cortada en plumas. A mí me encanta comer cebolla así solita. De verdad. Sí. Queda uno con un aliento delicioso, pues. Delicioso. Pero sí. Listo, entonces este es el primer corte, venga. Plumas. Bueno, entonces voy a echarlo aquí, usted ya me va a enseñar el segundo corte. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ahí está. Muy bonito quedó. Listo. Ahora vamos a coger la otra mitad de la cebolla. Sí. Vamos a cortar nuevamente los extremos. Ok. Le quitamos esta capa. La capa... Como para que quede más limpia. Pobrecita esa capa toda la vida esperando a que se la comieran y vean, se la quita uno ahí. Y para hacer el corte en plumas usamos el cuchillo de manera vertical. Ahora lo vamos a hacer horizontal. Ah, pero entonces este corte ¿cómo se llama? Y este se llama julianas. Ah, este se llama julianas. ¿Y por qué se llamará julianas? Lo inventaría una juliana, ¿o qué? Y acá quedan las julianas. Ah. Yo pensé que esto era simplemente cortar. Yo no sabía que tenía nombre. Imagínate. Qué julianas, qué plumas. Bueno, ya aprendí dos. Listo, muy bien. Y el último, el último que nos fuimos. ¿Cuál es el último que nos falta? Y el último, vamos a, mira, te voy a dar esta mitad de esta cebolla. Ajá. Para el último, que es un corte en cuadritos muy chiquiticos. Sí, muy finitos. Vamos a cortar uno de los extremos de la cebolla. Quitamos nuevamente la capa externa, que normalmente es como más imperfecta. Yo por eso se la quito. Sí. Y solo cortamos uno de los extremos. Entonces, vamos a hacer cortes verticales sin llegar al otro extremo. Ah, ok. Solamente como por encimita. Sí, por encimita. Sí. Pero vas hasta abajo. Sí. Pero que no se despeguen estos cortes de la raíz. ¿Y ya después qué le hago? Después vas a cortar de manera horizontal. Ajá. Mientras me acuerdo que es horizontal. Aquí. Ah, ok. Ah, ya le entendí. Y ahí la jugada. Y luego ya empiezas a cortar así y salen los cuadritos. Ah, para que me salga finito. Ah, qué interesante. Pues ahí está. Aprendimos tres formas de cortar cebolla. Recuerden, julianas, plumas y en cuadritos. Aleja, gracias. Aprendí una cosa nueva. Muy fácil. Perfecto. Quedamos perfectos. Y como queda...